¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¡Muy buenas! Soy Moll y hoy vamos a hacer estos vídeos que molan, vídeos que hay bilis. Hay que sacar aquí Intringulis porque acaban de estrenar la Liga de la Justicia, la he ido a ver y pues tengo que deciros cosas. Tengo que deciros cosas porque me pica, me pica, me pica las manos. Porque vamos a contar esta vez, mira, fijaos, fijaos, mira si la peli ha mejorado, que vamos a contar tres cosas malas. La peli tiene cosas malas, pues por lo menos vamos a sacar tres. Y tres cosas buenas. Hay que hacer un poco aquí de los dos lados. Así que empezando por lo bueno, yo creo que en el número uno elegiría lo que es la introducción. Porque esta película era jodida, era jodida porque había... Ahí tienes que introducir tres personajes nuevos, bueno, tres, sí, tres. Tenías a Cyborg, Aquaman y tenías a Flash, que no han salido hasta ahora en el cine. Y tenías que meter en una sola película tres personajes, eso siempre es el fallo principal. Es por lo que Vengadores funcionaba, porque entraba el turrón y ya no tenías que... No te decía falta saber quién era quién, ya lo sabía de antes. Pero aquí tenías tres personajes de los cuales Aquaman la gente no lo conoce. Y ha habido tanto chiste sobre Aquaman que todo el mundo pensaba que iba a ser una mierda de personaje. Cyborg, que desde luego nadie lo conoce, incluyendo la gente de los cómics, no tiene muchos fans. Es que Cyborg no tiene gracia. No tiene nada de gracia. Pues era difícil, pero más o menos la mitad de la película va siendo introducción, te van contando sus escenitas, sus cosas. Todo el mundo tiene su momento, entonces queda bastante bien montado todo. Entonces eso me parece todo un acierto. Primera cosa mala, Steppenwolf, el villano de la película. A ver, a ver, a ver, Marvel, DC, los dos. ¿Qué cojones os pasa con los villanos de la película? ¿Por qué no sabéis hacer un buen villano? O sea, ¿por qué el único villano bueno que hay en todo el universo cinematográfico de cómics es Loki? Y salió de una película de mierda. O sea, era lo único bueno de esa película. Y desde luego que era tan bueno que en cada película de Thor, incluso en los Vengadores, le han sacado porque mola. Pero es que desde Loki no ha habido nadie que merezca la pena. Y aquí, en la Liga de la Justicia, siguen haciendo lo mismo. Steppenwolf es un villano de mierda. Pero es que ha sido un villano de mierda desde los cómics. La gracia era que es que si vas a sacar la Liga de la Justicia, vas a juntar a la Trinidad de DC. ¿Por qué? Pues coño, mete a... Mete a Dark Save, que es el villano por antonomasia de DC. Que es que además, Steppenwolf, si no lo sabéis, Steppenwolf es un soguilla. Steppenwolf es el chico de los recados de Dark Save. En los cómics. Que sí, que es muy fuerte. Que es muy bla, 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 bla. Es como si haces una película, pues yo que sé, en la que vas a secar al surfista plateado en lugar de Galactus. Y entonces... Que sí, que sí, que también se ha hecho en Marvel. Pero es que, joder, la Liga de la Justicia tenía mucho empaque. Y entonces meter un villano tan de segunda, con un plan tan de segunda. Que además hace muchas aguas el plan. Es como... ¿Qué quieres? ¿Destudir el planeta? ¿Quieres transformarlo en ese planeta chungo? ¿Quieres... vas a hacer un... no que sé. ¿Te vas a poner a dar la tierra? ¿Vas a hacer aquí estos surcos? ¿Cómo pasa en el flashback? No sé qué pensar... En fin. Segunda cosa buena. La verdad. Vale. Segunda cosa buena. Segunda es que se olvida de Batman y contra Superman. Batman y Superman fue una mierda. Así. Mayúsculas. Y esta película va encarrilando. Va encarrilando porque coge... A ver, se olvida de ese tono tan serio. Ese tono tan... Tan sobrio y tan chunguera. Te vamos a sacar aquí a Superman que es un mesías. A Batman que es un chungo y va matando gente. Aunque Zack Snyder diga que no mata gente. Que él no dispara a la gente sino que dispara a los edificios. Que luego se caen encima de la gente y que muere. Pero directamente no mata gente. Entonces se quita un poco ese rollo y va... Baja un poco el tono. Se vuelve un poquito más ligera. Más entretenida. Más para... Iba a decir para todos los públicos. Pero es que el anterior también lo es. Solo que es un coñazo. Pero esta al menos es entretenida. Y eso ya gana bastante de enteros. Segunda cosa mala. Y viene a raíz de lo mismo. Es que es un poco... Es una película un poco de manual. Van siguiendo un poco el manual de superhéroes. Vamos a hacer una peli de superhéroes. ¿Cómo? Con bromas. ¿Cómo? Con un mal cutre. ¿Cómo? Con este grupo. Entonces... Eso... A ver. Está bien. Pero es que no es original. No se han esforzado demasiado. Es cierto que tenían demasiado que... Demasiado que arreglar. De los anteriores. Demasiada movidas en la cabeza. Tenían ese rollo intensito que tienen. Y entonces... Es un poco quizá algo malo. De que no se han arriesgado mucho. Tampoco hacía falta arriesgarse. Solo hacía falta hacer algo que funciona. Joder. Es que las películas... A ver. Lo sabe todo el mundo. Un cómic te cuesta... No sé cuánto costará producir. Pero no cuesta mucho. Pero es que una película es una pasta. Y es una pena. Todo el mundo dice que las películas superhéroes son iguales. Y nadie se arriesga. Porque es que hay mucha pasta por medio. Entonces... ¿Qué quieres? O sea... Si te vuelves muy muy loco... Hazlo bien. No te vuelvas muy loco. Y te vuelvas... Y pongas aquí al Superman más oscuro de la historia. Que es que Superman es blanco. No te puedes rayar. No te puedes hacer esas cosas. Entonces... Esta película encarrila. Encarrila un poco. Aunque sigue siendo algo un poco... Que habrá que esperar a la siguiente. A ver si realmente empieza a tirar bien. Bueno. Tercera cosa buena que tiene la película. La dinámica de personajes. Un poco... Cómo funcionan entre sí. Mira. Como pusimos en la crítica... Movies.es. Una web cojonuda. Si podéis, tenéis que ir a verla. Como pusimos en la peli. Se nota un poco que... Josh Whedon metió mano. Al final de la película... Zack Snyder dijo... Estoy... Ay, que estoy muy cansado. Uf. Uy, es que con tanta oscuridad me duele la cabeza. No puedo. No puedo. Se quitó de medio. Y metieron a Josh Whedon. Un poco ayudar de director. Aunque es cierto que en los créditos no aparece como nada de dirección. Aparece únicamente como estente de guión. Y se nota. Se nota porque Josh Whedon si sabe hacer algo es hacer diálogos. Y hacer personajes. Entonces... Los personajes que ya... No tanto como he dicho al principio los nuevos. Sino por ejemplo Wonder Woman que ya conocemos. Batman. Funcionan muy bien. Tienen un toque muy fresco. Que además lo... Te ayuda a entender mejor a los personajes. A que sean más humanos. O sea, por ejemplo... Mola que Wonder Woman sea como un poco la madre de todos. Mola que Aquaman tenga el poder de ser un sobrao. Porque es básicamente su poder. Tiene el poder de molar. Mola ese tipo de cosas que seguramente si se hubiesen cogido el cómic tal cual. No hubiesen aparecido así. Entonces... Me parece un gran acierto de la película. Y yo creo que es lo bueno. Que al final la terminas viendo y dices... Me ha gustado. Me apetece leerme un cómic. Me apetece verme la siguiente. O cosas así. Así que en eso. Y por último. Por último. Tercera cosa mala. Y que me la he dejado para el final. Porque es que... Ay. ¿Qué cojones pasa a Superman y a Lois Lane? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué Lois Lane? ¿Por qué? Lois Lane es la peor Lois Lane que hemos visto nunca. Nunca. Es que... Ni en las antiguas de Superman. Ni en Smallville. Ni en la serie animada de luego. Ni en... O sea... Lois Lane es el rollo Lois Lane lloroso. Que joder. Que la actriz es muy buena actriz. Que es que lo hace muy bien en todas las pelis. Pero es que aquí. Con ese punto de lagrimita. De... Ay. Ay. A ver. Que es que no. Que no. Que no vale como personaje. Es... Es un objeto equipable de la gente. O sea... ¿Vale? En las anteriores. Además nos contan Superman. Es en plan... Uy. ¿Dónde está la Superman? ¿Dónde está la Superman? ¡Uh! ¡Ah! Superman. Invoca. Superman. O sea... Lois Lane vale para invocar a Superman. ¿Vale? Porque es un objeto. Es muy cantoso que la usan. Que no vale para... No tiene personalidad en sí misma. Solo vale cuando está con Superman. Entonces... Me parece lo peor de la película. Que es que además podías haberla quitado de en medio. Y de haberte buscado otra historia. Oviérate de Lois Lane. Porque es que no hace falta. Para lo más construida que está. Olvídate de ella. Y además Superman se vuelve un emo. Cuando está a su lado. Siempre vuelve el rollo Batman contra Superman. Vuelve otra vez. Ahí. Y vuelve a su ser de... Estoy... Estoy muy triste. Mira... Ah... 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 Buscad otra manera. Buscad otra química entre Superman y Lois Lane. Porque esto no está funcionando. Yo espero que en las próximas. O se olviden de Lois Lane. O le den un lavado de cara. Que la gente no lo reconozca. Porque es que... Es un gran fallo al final. Y parece que al final. Superman solo está motivado. Por lo que le pasa. O lo que le deja de pasar a su novia. Y es que... Pues yo creo que ahí se han quedado muy muy cortos. En la descripción del personaje. Y bueno. Este ha sido mi vídeo hater. De amor y odio. De la Liga de la Justicia. Que la verdad. Yo estoy encantado. Y un poco así. A partes iguales. A mí me gustó. Me pareció... Tenía listón tan bajo. Tan tan bajo. Que me pareció una peli bastante decente. Que salvaba bastante la papeleta. No es Wonder Woman. Wonder Woman mola mil. Está muy muy bien. Toda la película. Pero no está mal. No está mal. Y vamos a ver si... Van encaminando un poco a hacer películas decentes. Y no cosas un poco extrañitas. Y se van un poco del Sine de Inverso. Este universo tan oscuro y tan chungo. Y van haciendo cosas más divertidas para todos. Y bueno gente. Pues yo ya me despido por hoy. Y a ver en el próximo vídeo. ¿Vale? Así que venga. Hasta la próxima. Chao.